y es una mujer que está en silencio pero eres sensible y no quiero que haya que se haga acá atrás de ella eres sensible al Espíritu Santo llevas mucho tiempo esperando que Dios haga contigo lo que ha prometido y tú tal vez la veías muy lejos pero yo veo el de repente de Dios para tu vida porque a través de esa confirmación no solamente viene esa área sino que viene todas las áreas y la activación y el de repente sobre tu vida te veo orando de madrugada te veo de rodillas en la madrugada clamándole al Señor hay una activación en el de sanidad hay confirmación hay de repente yo no sé si con otras pero hay una en el reta y dice Señor lo que has anotado hoy en este tiempo traigo el cumplimiento le sirve el nombre de Jesús llénala, 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 llénala Espíritu Santo activa ese manto pastoral sobre tu vida porque ahí está el Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios llénate hay un ángel sobre tu vida un ángel sobre tu vida tócalo 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 ahí está el Espíritu Santo un ángel sobre tu vida basta de lágrimas dice el Señor me pagaste el precio y lo que sembraste con lágrimas no vas a recoger con gozo recíbelo ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!